Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi crónica número 80, correspondiente al 28 de diciembre del año 2020. Está titulada Provocador, Innecesario y Muy Bergajo. No se sabe qué es peor, si el decreto de Navidad con que el director del magazín de televisión de las seis de la tarde le subió 5.12% el sueldo a los congresistas o las explicaciones que su corte de turiferarios ha tratado de dar durante este puente navideño para justificar la vergajada. En un momento como el que vive el país, con la pandemia creciendo de nuevo a límites más que asustadores, con la economía fragmentada y muchos sectores de la actividad productiva reducidos a cifras insostenibles, pero sobre todo con los sueldos rebajados a que están sometidos los empleados sobrevivientes de las purgas con las que les han suspendido a otro su trabajo, para que vengan a colincharse con los congresistas a subirles el sueldo el día de Navidad obligando a una comparación odiosa con los millones de colombianos que a duras las penas pueden ganar el mínimo. Las penas pueden ganar el mínimo. que los sueldos de los ministros, viceministros, superintendentes y embajadores, entre otros, se liquidan teniendo como base el sueldo de los congresistas. Pero más torpe resulta alegar que era un alza vigente desde el año pasado y que existía una norma nacional con carácter de ley que somete al gobernante a subirles los sueldos de acuerdo a lo que la Contraloría Nacional certifique. Cuando bien podían haber suspendido ese pago dictando previamente otro decreto de emergencia sanitaria ante el recrudecimiento pavoroso del COVID que estamos sufriendo. Pero los del magazín de televisión nos hicieron tamaña afrenta a los colombianos porque saben que en ese país los medios están subsidiados para no se morirse de hambre durante la pandemia, cuando en verdad lo que les han sellado es la boca para que no hagan eco de las protestas. Y como dentro del Congreso de la Nación, así como no hay ninguno con cojones para salir a la calle a tirarle los pelos del alza de su sueldo en las gradas del Ministerio de Hacienda, tampoco existe afuera del Capitolio quien encabece la gran protesta nacional contra esta provocación innecesaria y tan pero tan vergaja que provocaría el surgimiento de en cualquier otro país de un rechazo capaz de hacer cambiar a los gobernantes y a quienes hacen las leyes. Muchas gracias.